Estamos en la tercera entrega desde Piedad de Sur de San Ramón con el matrimonio de don Jesús Molina y doña Oliva Rodríguez. Y en el último capítulo vimos las medidas de protección que ellos me recomendaron tomar. Hay un elemento adicional que quisimos dejarlo para esta ocasión, que es este guante. Pero es que este guante no trae esto. Este guante es un guante que se compra en cualquier ferretería para protegerse. Pero que Jesús nos va a explicar el tema de este guante y doña Oliva el de este otro guante. ¿Cuáles son las funciones de esos guantes, don Jesús? Este es un guante común. Lo venden en una ferretería. Es un guante suavecito para la apicultura. Es un guante suave por el tacto y por poder agarrar las cosas bien. El guante para la apicultura es un guante caro. Nosotros tenemos como este guante es un guante muy barato y Oliva me le pone una media corta y la mete aquí para que no le piquen las abejas a uno. Y ya sale un guante cómodo y funcional. Y no dura mucho. Uno lo traje uno o dos años y hay que desecharlo porque se ponen duros. Pero si funciona. Pero si la idea es proteger y perfectamente ahí con la demostración que nos acabas de hacer. Acá no lo pican las abejas a uno. Si yo le traje ya aquí no lo pueden picar las abejas. Y es un guante cómodo y barato. Este guante es de esos mismos pero ya dos años después de usado por el propóleo y por el trabajo se hace muy duros. Y el guante para trabajar las pulmenas directamente se necesita que sea bien suavecito y fácil para manejar los panales. Porque hay que meterle la mano y sacar los panales y todo. Entonces ya esto lo uso yo. Esto se lo hice yo también para el ahumador. Que se calienta mucho y que yo no tengo ningún problema porque yo necesito ser así ágil con las manos para tomar el ahumador. Me protege de las picadas y también del ahumador que se calienta mucho. Se calienta mucho, sí. Se calienta mucho y funcionando después. Sí, sí. Verá, este, dentro de estas medidas de protección que ellos me están explicando y que nos están explicando. Ustedes se acuerdan que hace poco el alcalde de Tibás, Carlos Cascante, mi amigo Carlos Cascante, fue a una de sus actividades de trabajo y llevaba, iban con él dos perros, Jesús y Oliva. Y había un enjambre, un enjambre por ahí y los perros junto a un perro vecino que empezó a latir porque vio a gente que no conocía, como que molestó a las abejas. Y entonces esas abejas se dieron y atacaron a los dos perros que andaban con el alcalde y atacaron a toda la gente que estaba con el alcalde, ¿verdad? Montones de picaduras. Claro. ¿Qué pasó ahí? Ya, y tal vez fue que ellos no se dieron cuenta que el enjambre estaba parado. Sí, no se dieron cuenta, ellos iban. Entonces ahí, ahí, ahí sí es un tema delicado. Ajá. Pero en el caso de que yo vea un enjambre ahí, es mejor lo veo y lo dejo que no lo toco, no le hago bulla, no trato de espantarlo, no se le puede tirar agua, no se le puede... Ellas llegan y se paran ahí, vienen volando, se paran, se paran a descansar. Y están una noche y el otro día, cuando empieza a calentar el sol, ellas se van. Ellas tienen ya un destino para donde ver si... El error que comete uno es con querer espantarlas, porque me da miedo, esta hija me está ahí y tengo que quitarlas de ahí, ¿no? Hay que dejar las queréticas. Y ellas, mientras no las molesten, no, ellas no atacan jamás. La abeja es defensiva, no es agresiva. Entonces podemos pensar que ese ataque que sufrieron ellos fue porque, bueno, porque el perro vecino estaba ladrando. Sí. Tal vez los otros dos perros se pusieron a ladrar. Las abejas en un hambre que no había sido visto por ellos, tal vez se molestaron y se pusieron en defensa. Los dos perros murieron. Uno ahí, de la cantidad de guijonazos, y otro murió después. El alcalde también fue muy atacado. Entonces es muy importante, Oliva, que digamos a la gente cómo actuar. Ustedes, con una simple abeja ahora que me andaba dando vueltas, me hicieron la advertencia, ¿verdad? Y eso que andaba oliéndome. Y dijiste algo muy importante. Dijiste, ya le fui a avisar a las demás. Sí. También, ¿verdad? Una cosa que no se debe hacer, que mucha gente tiene esa costumbre, es hacerles así. Usted nunca debe manotear una abeja, porque usted la está atacando. Entonces ella inmediatamente lo ataca, ella suelta una feromona, que es un olor especial y natural, que le dice a las otras, nos van a atacar, ataque. Entonces las otras perciben ese olor de que hay que atacar. Entonces quizás ese asunto que usted nos está contando, el alcalde, quizás si hubo una abejita por ahí, entre los mismos perros, ellos no sabían, que la ignoraron, o que quizás le hicieron así, o que pasó algo ahí que alertó a los demás a atacar. Ahora, la forma de cómo tratar un enjambre es muy diferente a una colmena. Porque nosotros hemos tenido situaciones de personas que no llaman. Tengo una colmena en el techo de la casa. Tengo una colmena en el patio de la casa. Y vamos, y son colmenas que ya son establecidas ahí, que uno dice, pero cómo se les ocurre tener eso ahí. Y nos pasó con una familia aquí en Bajo La Paz. Nos llamaron y nos dijeron, bueno, nos habían llamado dos colmenas más que se metían en el mismo lugar. Entonces fuimos, las sacamos y iban a las, bien. Después nos llamó que se volvió a meter otra. Entonces dice el señor, pero no importa, ahí están, son tan lindas y todo. Y se metió un temporal y allá en Bajo La Paz es muy lluvioso. Y nosotros no podíamos, porque usted, para traerse una colmena, tiene que encontrar la reina. Y encerrarla. Si no, no se la trae. Si usted no se trae la reina, no se vienen las abejas. No se le meten al cajón, no hay forma. Si usted agarra la reina, la mete al cajón, ya todas se meten con la reina. Entonces es fácil. Pero si usted no consigue la reina, no puede hacer nada. Entonces hay que ir temprano. No pudimos ir y le dijimos a la señora, qué barbaridad. Y me dice, sí, aquí está lloviendo demasiado, mejor no vengan. Ya cuando pasó el mal tiempo, le llamé a la señora, le dije, vamos a ir a traer la colmena hoy. Y me dice, viera lo que pasó. No sabemos qué pasó. Algo las enojó. Nunca nos había pasado. Nos mató dos terneros. Nos batiró el perro. A mí nos, a mí me picó. Dice, las piernas, yo esas bichas no las quiero nunca más en mi casa. Ya, ya, nosotros nos habían dicho que yo creo que les funcionó. No es, pongan aceite negro en el hogar. Porque él los tenía. El señor dejaba la tabla media corrida para que se siguieran metiendo en la pared de la casa. Y ya, y nosotros le decíamos que no era debido. Era una casa. Los chiquitos dormían adentro. Pero él decía, no importa, yo las conozco, son muy lindas. Pero sí, esa experiencia de esta gente. Pero es que era una colmena establecida. ¿Y qué es lo que pasa? Una chapeadora, una sierra, alguien golpeó el mismo bramido de los terneros que quizás bramaban mucho de noche porque los tenían amarrados a la par. La colmena algo la enojó y se tiró afuera. Entonces ese es el problema que la gente tiene que entender que son animales que no se pueden tener como mascota. Y hay que tener mucho cuidado porque ni se sabe qué las puede molestar. No se sabe qué las puede molestar, acaba de decir Oliva. Y vieron que aquí, también me hice acompañar de la gente que conoce ahí. Y entre ellos está mi amigo Jeffrey Céspedes, que trabaja en mantenimiento de la Asamblea Legislativa. Le dije que venía para la tierra de él. Y me dice, yo nací en Piedad del Sur. ¿Cómo es eso? Este mundo es muy pequeño. Costa Rica es mucho más pequeño. Resulta que Jeffrey es de aquí donde estoy yo. Y mi gran amigo Jeffrey nos trajo. Y voy a finalizar este capítulo porque vendrán más. Ahora Oliva les va a contar por qué digo que vendrán más. Le digo yo a Jesús, en compañía de Jeffrey, por supuesto. Jeffrey siempre estaba conmigo. Jesús, porque ustedes saben que a mí me gusta tomarme una birrita a vez en cuando, ¿verdad? Eso no se lo niego a nadie. Entonces, la Erika también. Entonces me dice Jesús, pongan atención ustedes porque vean lo importante de esta recomendación de Jesús. Y me dice, a las abejas no les gusta el licor. Si usted se ha tomado una cerveza y vamos a hacer eso, y la abeja percibe ese olor, se le va a disgustar. ¿Verdad Jesús? Es más fácil que lo vayan a picar. Es más fácil. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, es que la abeja ya percibe todo tipo de dolores y sonidos y todo. La abeja tiene un tacto exagerado. Y incluso hasta el aliento de las personas. Hay personas que dicen, ¿por qué me pica tanto? El olor del aliento de las personas tiene que ver en que una comena se enoje. Si uno llega a una comena hay que tratar de hablar lo menos posible. Las colonias, las colonias muy fuertes, ellos lo perciben. El celular no lo soportan, uno puede sacar el celular ahí sin guantes porque lo pican. No sé por qué, eso sí no sé por qué. Debe tener algún componente. Algo, algo, el color tal vez. Sí. Imagínense ustedes, bueno, ahora no sabe si uno se lavarse los dientes o, bueno, la cerveza, nada. Nada, ¿verdad? Con licor. Las colonias tampoco. El manoteo, tampoco. Eso. Y todavía me queda la inquietud, Jesús. Para los que no sabemos eso, ¿qué recomendación? Partamos de que el alcalde no sabía nada, de que los perros iban por ahí, que íbamos un grupo de personas. Si a nosotros en este momento tuviéramos esa situación, porque andamos con los perros de ellos, somos un grupo de cinco personas. Si hay algún enjambre por aquí, uno se molesta y te pica a vos. Y digamos que no tenemos los trajes nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos que se molesta y empiezan a picarnos, a seguirnos. Y buscar refugio. ¿Alejarse? Nosotros con un perro, no sé si a ellos igual. El perro lo busca a usted y se le echan los pies. Porque a nosotros nos pasó con un perro, estábamos sacando miel y la perra llegó y tocó una piquera. Y entonces le salieron y empezaron a picar. La perra llegó a mis pies y yo le decía, pero váyase, pero váyase porque la está picando. Y tenía todo arriba picado, así de abejas, picándola. Y ella gritaba y en mis pies. Entonces yo lo que hice fue dejar lo que estaba haciendo y correr con la perra hasta arriba. Y espantarla para que se viniera para la casa porque ella conocía, ¿verdad? Llegó a la casa toda hinchada y toda picada, no se murió. Pero ese es el problema, que quizás usted se desespera viendo las perras y se quedan ahí, se quedan todos ahí. Y no, es corra. Si el perro lo puede seguir bien y si no, y si lo puede llevar mejor. Pero es irse del lugar. Lo más lejos posible. Con esas recomendaciones, ya saben, corran, corran y busquen refugio. Nos vemos de hoy en ocho porque vamos a hablar de lo que es una ilusión que se transforma en desilusión. Y eso nos va a hablar Oliva. Y usted va a venir. Y me dejaron tarea. Nos vemos de hoy en ocho para hablar de eso.